Tú sientes lo mismo que yo y este grito es para amar a mi Dios Y si lo dabas en esta tarde, tú sientes lo mismo que yo Y siento que el Espíritu Santo te sale herramando en mi corazón Y que a una nube a dar el cielo, se está subiendo la flor En la casa de mío, Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname, Espíritu Santo lléname, lléname Esta tarde nos vamos a gozar, con Jesús el castrano Esta tarde nos vamos a gozar, con Jesús el castrano Invitamos a Espíritu Santo para que este culto, mira Se mueva la flor todavía en esta tarde y a su nombre ¡Ay, sí! Nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar, sí, sí Nos vamos a gozar, sí, sí Y que pasó, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, cuando dice Galén que está bajando el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, Espíritu Santo lléname, lléname de todo hoy Espíritu Santo, mira que es